Muy buenas, os presento el nuevo diseño de la base de la cabeza de Bob Wee. Como podréis apreciar, es un diseño algo más grande que el anterior, y eso es para dar acceso a la matriz de LED. Con la matriz de LED podremos expresar emociones de la misma forma que la hace Zoe. Es algo más grande, pero tan solo utilizaremos 23 gramos de filamento. Y eso es gracias a que las paredes son muy muy finas, y he utilizado un truco que suele utilizar habitualmente, que es el uso de arcos. Cuando usamos arcos, reducimos el uso de filamento, y no solo eso, sino que también reducimos el tiempo de impresión. Y la rigidez suele ser buena, gracias a que son arcos. Eso sí, tendremos que tener en cuenta que el fill density tiene que estar al 100%. Si no utilizamos una densidad de impresión de relleno del 100%, nos podemos encontrar con este tipo de problemas. Lo podéis ver aquí. Aquí nos los encontraríamos sobre todo en una ventana que he diseñado para que salga mejor la luz. Esa podría incluso encontrarse con agujerillos. Bueno, vamos a ver cómo va la matriz de LED que iría aquí dentro. Bueno, hablando de la matriz de LED, hay que tener cuidado. Esta es una matriz de LED mini. Existen en el mercado matrices de LED algo más grandes, como esta que tengo aquí, que suelen ser de color rojo. Ambas utilizan un controlador I2C, pero la que nosotros vamos a usar es esta mini. El controlador I2C no es compatible con Zowie, con el diseño original, y por eso he tenido que remodificar o reprogramar la librería. Bueno, vamos a ver cómo encaja. Veis aquí que hay un pequeño pivote. Y ese pequeño pivote es para empujarla contra la ventana. He modificado también la zona de las baterías. Antiguamente, en el diseño, podíamos colocar cada una de las baterías y alimentarlas, pero no era práctico. Es mucho mejor utilizar un portabaterías normal. Vemos que tiene que encajar bien y no moverse, para que esté el centro de gravedad bajo, y para que cuando Zowie se inclina, no llegue a caerse. Como Arduino, he utilizado este controlador, el Monteino. Lleva un módulo wireless, que en este caso no estoy utilizando, pero para muchos diseños es muy práctico. Aquí, a nivel de comunicaciones, vamos a utilizar el módulo Bluetooth. La luz tiene que ir hacia afuera, para poder verla desde el exterior. El módulo Bluetooth lo podemos conectar aquí, que quedará fijo. Con respecto a los servos, hay varios servos que son compatibles de 9G. Ambos son compatibles, pero si os fijáis, en este, la zona de los tornillos llega hasta el fondo, mientras que en este está algo más baja. Aquí nos costará meter más los tornillos. Por eso os recomiendo que cuando cojáis un servo, sea un servo no a eje, que llegue hasta el final. Aunque, como ya os digo, ambos son compatibles. Veis, en este caso... Como, en ambos casos... Lo único que, claro, aquí veis que queda fijo, y en este caso no queda fijo. Quedaría un pelín por encima. Aunque el tornillo ya os digo que lo podéis utilizar. Quedaría un pelín por encima. 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 ¡Gracias!